Ay, boludo. Germán, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Batman, sin lugar a dudas. ¿Y por qué mierda tenés una remera del Capitán América? Nah. Va, hasta el lugar de preguntar por la remera. No, 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 no es de preguntar, es de jugar y atacar. Discúlpame, perdóname. Escuchame la cosa. Entra una persona, yo les digo esta situación, entra una persona a un salón. Esa persona tiene una remera de el Che Guevara. ¿No habilita la pregunta? Che, ¿te gusta el Che Guevara? Y sí, pero también habilita la pregunta, me la mandaron los muchachos de Convoys Instrumentales. Pero es la tuya, porque yo ya conozco cómo usar la remera. Pero vos, explícamelo. Lucas, vi una remera que me pareció linda, al paso, para usar en mi día a día. Esta es el GAP. No sé, esto puede ser H&E. Levantate y mostrále a la gente, porque tiene el logo del Capitán América. Sí, boludo, pero si tenía el logo de Aquaman, me chupaba bien la pija también. Marvel.com. ¿Por qué? ¿Por qué? Es una remerita, una remerita. ¿Te acordás de dónde la adquiriste? No, no, pero seguramente en el exterior, porque yo no compro en Argentina. Capitán Cipallo. Pero yo la verdad que, si es el Capitán América o Aquaman o el que sea, realmente me es indiferente. La remera no marca nada. Por ejemplo, yo no estaba ni enterado de lo que decía tu remera hoy. ¿No decía nada? No, no, pero lo que voy es que uno se pone lo que tiene ganas y listo. No, yo los banco. Aparte me encanta el uso que tienen, sobre todo Alfredo. Porque Alfredo se pone cualquier cosa. Alfredo me parece espectacular que haga eso. La remera de Cierna se usa más. No, no, fuego. Yo le di... A Lemmy. Sí. Lemmy se cayó a pique. ¿Qué culpa tiene el pobre? No, tiene toda la responsabilidad. En el mundo de Alfredo tiene muchísimas responsabilidades. Ah, bueno. ¿O no? No, es una remera que no se puede volver a usar. Yo le dije, un tipo muerto. Él se tocó un testículo incluso ayer. El Emi, el pollo. Ah, eso sí, también el pollo. Escuchá. No, chiquen. Pero las remeras, vos le das mucha importancia. Sí, sí. Es una prenda. No, pero pará. Es una prenda. Me están haciendo quedar a mí como el rock. No, no, no. Y lo más normal es que alguien que se ponga una remera de algo... No, pará, pará. Te banco, pero le das mucha importancia al logo. Está bien que veas... ¿Eh? ¿O no? Es como... Se te valora como observador. Pido explicaciones. Pero no como juzgador. Claro, vos sos el zaffaroni de las remeras, hermano. Escuchame una cosa. Yo me pongo una remera, digo, hoy estoy para usar algo clarito. ¿Ah, sí elegís de verdad? Y saco. Pero claro. ¿Combinando con lo de abajo? Un poquito. Trato de... Pero... Va primero el color en importancia a lo que tiene encima la remera. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí, sin duda. Salgo que es una marca. Si no te gusta el estampado, tampoco. No importa que no conozcas o conozcas... No, lo de me... Flaco, ayer le dije... Si está Jordan o Cuybray, no es lo mismo. Ayer le dije Lenny 42 veces a Lemmy. Pero esa remera, ni te gusta ni no te gusta. Es un señor. Está limpia. Está limpia. ¿Está para usar? Te digo otra cosa. Mirapoco. Te digo otra cosa. Ahora viene. Vos no me dís... Porque, por ejemplo, yo me hago una única compra en Qatar que era una polerita. No sé si la recuerdan, que se dio usted Domecá, me parecía Steve Jobs, no sé qué. No la usé ni una vez. No. El campeón de Manchester City. El otro día me dice que sea la última vez que te veo puesto con el campeón en ese mes. Hijo de mil putas, boludo. Phil Fowder. Que sea la última vez que te veo puesto con el campeón. Sí, me trabá, boludo. Me trabá. No me da lo mismo ponérmelo después. ¿Qué te importa? ¿Qué digo yo? Un chiste. El otro día le iba a... En el evento de AFA tenías puesto un campeón en Manchester City. Parecía tú. Y me acerco casi en el oído y le digo... Fue inquisitoria. Que sea la última vez que te veo ese campeón. Es espectacular. Hay que ser tremendo hijo de puta para tirarle a esa. Vale, como si fuese una obviedad. Que sea la última vez que te pase. No te quiero ver nunca más con el campeón del Manchester City. Yo vi la cara porque... Germán estaba contento con su campeón. Yo estaba chucho con mi campeón, boludo. Se sentía bien. Me estrenaba, ¿verdad? En su hábitat futbolístico. Imagínense realmente. No tengo ningún juicio de valor. No, no. Después me di cuenta. Es un chiste. ¿Qué te diste cuenta? Que no, que no era propósito, boludo. Pero en ese momento yo recibo la frase esa y digo... Mi campeón de City no va. Estuviste a nada de quedarte el cuero, boludo. Igual ahí me puse y lo usé de vuelta. Yo lo usé de otra vez. Yo me acuerdo de la polera. ¿Salió flipado de la calle de vuelta? Sí, la polera. Con la polera me mataron. No me acuerdo de la polera. Y ahí fuiste como... Hablando de... ¿Cuántas cosas me pongo? Llego y me decís... Che, eso no me gusta. Es malísimo. Y sin embargo, a mí me gusta. Ayer llegué y me burlaste por un chaleco. La cadenita fue rápidamente... Y el chaleco... Y yo lo voy a usar. No, 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 fue... Opa, opa. Llegó por un lombardo. Llegó Duqui. Llegó Duqui y dijo... Y yo voy a seguir usando mi chaleco porque me gusta. Sí, sí, sí. Llegó Duqui. Llegó realmente Duqui o no. Vos pensás que el 95% de las prendas que yo utilizo no son de tu agrado. Realmente no son de tu agrado. Entonces... Pero si vos no me... ¿Estoy aprobado hoy? No. Me da lo mismo. Te juro por mi madre. Mirá que mentiroso es. No, no. Es una persona que más juzga. Me voy a dar vueltas, me voy a dar vueltas. A ver, pero por mí me rebardea con la ropa. Esto ha sido me parece descabellado. ¿Ayer cuando llegó? Ayer dije lo de Duqui, pero ayer estaba vestido de Duqui. Ni yo, ni yo... Fue burlón. Sí, sí, salió. Totalmente. De hecho, Germán es el que más lo burla, Luca, con su ropa. No, no, no. Es el que más lo burla. No, no, hoy se han roto código en el grupo. Hoy, lamentablemente, se han roto código. Es el que más lo burla. El descanso del guerrero, boludo. Por favor. Gracias a Dios. Porque a mí, a mí, a mí en el 95% de los casos, me parece fea la ropa que usa Luca. Pero no se lo digo, que la use feliz en su vida, boludo. Está bien, está bien. Y vos te lo reís. Me tengo que comer doblada de tentación. ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? No, ¿por qué? Que no le gusta mi ropa. No me gusta su ropa. Pero está lleno de... Lo importante es no decirlo, pero yo no puedo evitarlo a veces. Son todos igual de malos. Claro. Pero está bien, boludo, porque a Lucas, lo que yo me pongo le parece aburrido. Y se ríe de mi remera. Y tiene lógica. Este güey en el reclamo. Él se ríe de mi remera. 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 Si él se ríe de mi remera, yo me río de su remera. Es espectacular. Ay, boludo. Al final son todos unos hijos de puta. Y está bien, está bien. El grupo es bravo. El grupo es bravo. Es la última vez que te quiero ver con ese campeón. Se empezó a chicar, Germán, adentro de su campeón de Manchester City. Tres segundos después dice, arranca el streaming, dale. Y yo estaba con mi campeoncito al aire, cagadizo de río. Qué duro, qué creo que fue. Durísimo. Voy con el campeón de Manchester City hasta, pero, a la playa. Ay, boludo. Aparte lo usás el campeón. No, no, otra cosa que te dije el otro día, hay que tirar los pantalones insignia a la selección. Oh, otra cosa. Pero tengo toda la razón del mundo. Tienen un valor simbólico, tienen un valor simbólico. Usan los pantalones y tienen toda bolita. La yoguineta de sí. Parecen los pantalones por ser junior, boludo, de verdad, te digo. Ponerse en un cuadro si tiene un valor simbólico. Ah, sacate una foto con Falcú y con él, boludo. Yo uso yoguineta, boludo. Para mí te excedés con la yoguineta vos. Y bueno, pero vos me te chupinardo y está bien. Cada uno con su voz. Pero el chupinardo camina. Vos vas en el yoguineta a una reunión, Germán. No, no, a reunión no, a reunión me pongo allí. Pero acá vengo en yoguineta todos los días. El profe de educación física. Llegó el profe. Llegó el profe. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ay, boludo. Me gusta. Nosotros tenemos una buena selección de pared en la moda, boludo. No la explotamos. No la explotamos. Es verdad. Es increíble. Es una buena selección para la moda. Es muy... Es de total... Es decir, todo dicen cualquier cosa. No me molesta. ¿Y cómo te va a molestar? No, pero digo, no me molesta quedar en el lugar del juez de la vestimenta. Incluso de las peladas. El otro día hablamos de peladas. Sí. Ya se habla de estética. De estética. Has, si querés, hacerlo pasar. Está Nico, está Nico, está Nico. Es un tipazo encima. Así que vamos a ver. Vamos a pasar. Tremendo. ¿Dónde está? Hay que ver cómo vino vestido. Digámosle si vino... El otro día vino con un gorrito polémico. A ver. Se lo avancará. Y no sé. ¡Dale que se viene vos!